Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Dame un tequila, un café O yo que sé Para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo Y si me duermo Voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo Preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando Que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Dígale que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby ni en los sueños me la quitan Bye 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 bye, bye bye bye, bye bye bye, bye bye bye, ni en los sueños me la quitan Bye 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 bye, bye bye bye, bye bye bye, ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan Bye 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 bye, bye bye, bye bye bye, ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Que creo que no sabía que a mis babies Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Dame un tequila, un café O yo que sé Para no quedarme dormido Que ya entrené con canelo Y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentran ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi babies ni en los sueños me la quitan Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi babies Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto cómo te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo cómo el tipo te miraba Y luego cómo un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mí babies Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Dame un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido. Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío. Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido. Se dice vuelto, carnal. Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía. Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía. Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías. Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos. Díganle que muchas gracias y que regrese otro día. Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ni en los sueños me la quitan. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ni en los sueños me la quitan. Hubieras visto cómo te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Dame un tequila, un café O yo qué sé Para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo Y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi babies ni en los sueños me la quitan Bye 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 bye, 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 ni en los sueños me la quitan Bye 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 bye, bye bye bye, bye bye bye, ni en los sueños me la quitan ¡Gracias! 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 Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Hubieras visto cómo te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi babies ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby's Ni en los sueños me la quitan Vai, 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 vai Ni en los sueños me la quitan Vai, 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 vai Ni en los sueños me la quitan Dame un tequila, un café, hoy yo que sé Para no quedarme dormido Que ya entrené con canelo Y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi babies Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, oye o qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños Míos míos, díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, oye o qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby's Ni en los sueños me la quitan Bye 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 Ni en los sueños me la quitan Bye 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 Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, oye o qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi babies Ni en los sueños me la quitan Bye 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 Ni en los sueños me la quitan Bye 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 Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, oye o qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan Vay, 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 vayy, vayvay Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto cómo te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo cómo el tipo te miraba Y luego cómo un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos Con sus tías pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye-bye-bye-bye Bye-bye-bye-bye Bye-bye, bye-bye-bye Ni en los sueños me la quitan Bye-bye, bye-bye Bye-bye-bye-bye Bye-bye-bye-bye Ni en los sueños me la quitan Hubieras visto cómo te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi babies Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, oye o qué sé, pa' no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba